Reptile Si no, ya se trapo Como pudiste hacer eso Ya lo habia puesto Como pudiste tu morir Es que me dieron dos Terrible Un judio Si Si Sigue vibrando Te protege No, 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 mas puedes hacer dash hacia arriba Como cabrón Osea No puedo hacer dash Pero no uso el El este Tienes tu super Si, pero no lo pensas Si, pero no lo pensas Si, pero no lo pensas No, la chiva lo va bien Si, oh, oh Ah, yo pensé que de marista sea daño No? No 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 Como haces entonces Comoir, el dash En el avioncito No